por asuntos mi internet va tan mal el tema mientras esto funciona me preocupa mucho que no está funcionando había un modo de conexión a internet tócate los huevos maribel no hay conexión a internet genial es la modernidad buenos señores sin comentarios voy a ir fijándome cada tanto que no entre gente por aquí que le pasa bueno el tema cada tanto van a ver la página de twitch en el directo no se puede hacer nada es el primer especial que hacemos estoy sin el celular normal así que veré aquí faltan tres puertas o es a mí bueno tenemos cámara por suerte tenemos cámara voy a fijarme voy a hacer un último intento a ver si agarra guau no hay conexión alabado sea elix me pone quién será el y cómo la acabo tanto bueno el tema espero que se esté viendo bien el directo de última mandan un mensaje whatsapp voy a fijar necesito a ver quejas no hay así que mientras que no hayan quejas y quiere el tema vamos a empezar qué vamos a hacer en el especial de hoy cualquier cosa se está grabando así que si no no les gusta verlo así pero en la resubida de youtube abajo tiene el canal de youtube y no funciona el coso vale entre episodio y episodio me fijaron cada 30 minutos mira me voy a poner un cronómetro que diga que cada 30 minutos voy a fijarme en los comentarios y así y así vamos vamos salvando los datos porque si no va a ser jodido voy a ponérmelo en youtube vale y me voy a ir a fijando la hora más o menos desde ahí digamos que empezamos a las 11 y 10 11 40 o el primer cambio y no me hagan eso gracias por el follow hola osman me imagino que habrá sido tú no puedo fijarme lamentablemente me quedé sin un cel a que tampoco lo puedo ver en youtube a qué lindo bueno digamos que es el directo pero planificado que van a ver en la historia pero tenía que hacer el directo el tema cada media hora me fijo los comentarios y disfruten disfruten del directo el tema vamos a empezar a hacerlo de la casa de este lado y vamos a ponernos a trabajar en cuanto a todo lo demás a lo que me refiero es que necesito grandes cantidades de marvel para empezar a hacerla esto es que es esto esto es lo que había agarrado yo antes no es es esto si hay un que vaya a saber uno que es puse dos nuevos mods uno que le da más más contenido el juego y estoy cada tanto viendo si me conecta el celular este asqueroso pero creo que está está bien muerto lo voy a reiniciar pero no tiene pinta de que pase nada el tema vamos para la cubica saque más que cubica se escasa original porque esto más que puede casa es va a quedarme esto va a quedar mejor que la casa que yo me voy a hacer obviamente pero las dos citas las dos citas las puse yo esas dos citas es una belleza es una cosa tan apaciguante tranquilizante bonita vamos a dejar esto acá que se llaman globos que son como pelotas predisectos me permiten hacer flechas espectrales lo único y en los comentarios del vídeo anterior bueno del vídeo anterior no del vídeo que hice antes de irme de viaje que vi que se estrenó pero no pude no pude ver bien cómo se hacían las cosas por cierto esta es arena de alma es si en algún momento llego a necesitar la vemos y me pone muy nervioso la data del minecraft si ven que me bajo de la cámara es porque estoy arrodillado así es como los ancianos esperamos a que nos haga la digestión sabe el tema también hay una persona de viaje y tengo miedo de que le pase algo por eso estoy con un solo celular antes estaría normalmente que vi esto fue fue esto es un tanda es un dandelion esto tira partir genera partícula no sabía que podían hacer eso puedo soplar esto de alguna forma no vale el tema hoy nos vamos a la primera cueva sé que es difícil lo sé lo entiendo lo suscrito esto es lo que necesitamos para empezar a construir la clase es del greg fanta esto fue lo que hizo y que se estuvo con una rana así esto lo que hace ruido hola señor tú qué haces como sirve de basurero comer hace insectos no hay qué lindo ruido que hace es una rana con dos patas bien bien pensado río bueno río no lo ve me dieron una pata de rana ponele sí está bien estas son recasadas ponerle el tema nos llevamos todo este marvel que es lo que vamos a buscar al fin y al cabo y nos vamos a meter en la primera cueva a secas vale después de esto me voy a poner a grabar episodios así que me imagino que estaré bastante tiempo en el minecraft tengo miedo porque sigue el bug de la barra del bosque hasta que no lo mates no desapareces hay que poner a veces el mundo del pacífico así que si vemos que hay algún voz que aparece y si o si lo tenemos que matar hay que voy a tener que rebuscar me la el problema la última vez es que apareció un voz y parece ser que era importante y me lo cargue haciendo el apaño del peaceful el tema es que no sé si va a volver a aparecer o no así que esto que tú es un mineral o es piedra piedra vale nos llevamos todo el carbón porque creo que va a faltar igual creo que tenía bastante carbón dentro de la casa me pone muy nervioso que el celular no conecte es raro es raro la sensación no que es el un alun con esto en mi caso ni va para atrás ni para adelante problemas y bueno cosas que pasan voy a hacer que dure un poquito menos una horita de directo más sencillo y con todo este marvel creo que pero este es de las razones no es como este voy a tener que irme a dormir estaba pensando llevarme un futbol a por cierto me voy a llevar esto así empiezo con con el evita cosas importantes soy un slide lo saben lo entienden de eso va la serie el problema con ser un slime es que necesito necesito subir tanto a niveles de experiencia como lo otro por lo tanto he decidido comenzar a absorber gente después de tener una armadura por lo menos encantada de diamantes y a partir de ahí empezamos con la parte dice que es buena que es absorber bichos en cuanto a los otros bichos de lo que nos vamos a transformar en la serie va a ser uno por dimensión distinta o sea nether end y y overworld lo vamos a hacer con la forma de line con este personaje que esté con el que estamos ahora y las siguientes perdón y las siguientes las vamos a hacer con las otras miren lo voy a hacer directamente lo voy a grabar disculpe al que está en twitch pero lo voy a grabar vale ahora sí chicos perdón pero para evitar problemas futuros eso también he decidido grabarlo a mitad más o menos de tal porque no tengo forma de ver lo que estamos lo que estoy grabando y es una forma de evitar problemas en un futuro no tengo hierro así que voy a evitar gastarme un poquito el pico voy a por un poquito de hierro se metió una persona en el twitch lo lamento por esa persona pero bueno he visto que un vídeo tenía 710 reproducciones y eso es preocupante muy preocupante porque significa que el canal creció y he decidido utilizar ese canal para mis memorias es importante importante la tara que tengo pero bueno de más allá de eso son marbles distintos marbles está tuve este es del greg fantasy que la tengo un lul si esto es bueno del mundo será el tema es que mete un nuevo de tecnología bueno de tecnología si no mete una nueva máquina al juego que es una máquina que uno tiene que buscar darle esmeralda meterse adentro y te lleva otra dimensión súper loca increíble creo que voy a hacerme lo del astral sorcery los los cosas porque del grep fanta bueno del astral sorcery no tendría por qué yo me tengo chisel acá si no tengo cosas chiselada no tengo metido el modo del chisel problema necesito hierro antes de seguir tendría que meterme en una cueva donde puede haber una cuevita que está lleno de esta porquería ahora que me doy cuenta y puede ser un problema si la mouse te lo confirmó que puede ser un problema raucianium del fancy world pues está lleno de raucian y esto que es purplita que la purplita sirve para ser completa vale qué es esto y qué modo es esto arcs arcs hola no sé qué es de qué modo es esto pero tengo varias pestañas tengo el de los niveles que estos supimos que era para avanzar en el mundo tengo esto arcs no sé qué es un arc a ver arc y sistema vale que modes blue sky nature arc son como habilidades se va a poner tensa la serie necesito fuego voy a buscar una cueva natural así que voy a ir por el bioma de este medio de montañas aunque posiblemente no aparezca pero bueno vamos vamos a ir progresando esto es cooper que me servirá para hacerme un un curso me imagino tengo dos y dos y voy tengo un bloque espero que me sirva la madera que tengo encima en este momento porque si no bueno ya que estoy grabando puedo tirar a las dos horas poder no es querer poder es no lograrlo así que vamos a ver cómo va la serie porque hay un curso de borbona me gustaría encontrar sé que la casa está hacia allá y me puedo hacer tp si veo que las cosas se ponen muy peleagudas borbona aquí hay el tema es que no sé si le elimine a esta señora de aquí abajo voy a ver si suena porque si no suena aquí tiene que ver una palanca esta vez vale esta vez pero no haber roto un mecanismo muy importante pero el resto la mate o sea desapareció porque usé el el coso pero podría utilizar esto para bajar es que resetear la mierda esta de los mobs la capa de mobs y al resetear la capa de modos para los que no sepan se van los mobs me dice que hay un modo hostil ahí afuera pero tiene pinta de que es uno de estos pejelabartos de aquí había una cueva ahí abajo no sé no me voy a arriesgar a meterme en una coda por mar pero bajo el mar cualquier cosa si veo que después no encuentro ninguna gorgona que no va a pasar voy a encontrar gorgonas después nos tiramos ahí abajo y vemos que pasa pero no quiero tentar tanto decir bueno cocina tenía miedo de que pero le dieron tres likes al vídeo en cinco minutos que estuvimos no me lo hubiese esperado nunca estoy parece exploración lo que estoy haciendo pero no porque todo este lugar lo conozco yo recuerdo que había una bonita cueva por algún lado por aquí pero a dejar para eso será cueva la pinta de que no a ver como tal hueva no aparece ni tampoco en el mapa es que no tengo el mate vale tengo un 6 no colera del 6 en este mapa vale no tengo un botón ahí está cueva esto lo que estaba buscando una cueva hermosa que me pueda dar primero hierro poder cocinar el hierro y poderme hacer un pico y con ese pico ya ver qué hacemos por el mundo no tengo ice world el exotic critter porque dice no sé dónde lo saqué what y esto no se gasta ah caí no tengo antorchas voy a moverme por los lugares que hayan luz que parece que hay luz porque no veo una mierda hay mucho mineral hay muchas cosas que no llego a ver y no llego a distinguir que vale vale necesito hierro por favor hierro por algún lado o cooper cooper me servirá para si me imagino que un pico de cooper sale no porque temas apurado estoy apuradísimo vale hacemos esto así tengo palos así que no hay tanto porque es esto muy fron que a un palo necesito esto y hacerme 1 no que horno no tengo espero que me alcance el pico de piedra para 8 1 2 3 4 5 6 7 8 perfecto aprendiendo a contar con la mouse pie y hacemos esto sí me imagino que el celular ya me conectará porque es así de jodida la mierda está 5 5 5 5 conexión esto es nuevo vale el mensaje que mandé ni se mandó ni nada che tengo un arco poder 1 y attack 5 y agility 3 eso es algo que necesito de aquí no y 3 ahí está listo el tema ahora puedo usar un arco o no a no porque necesito agility al 3 y lo tengo ahí está de ginti al 3 y ahora puedo hacer un arco que tenían a estos son flechas yo pensé que era un tipo de antorcha todo raro que no puedo usar del cuarque tengo mucho del cuarque vale esto me lo podría llevar de o sea esto se lleva con toque de seda vale pues me gusta el cuarque me llevo vamos a poner esto aquí necesito cargón y esto me tendría que sacar copiar no incluso yo esto es de blood and madness se llama mercurio esto se llama zinc de zinc del wayne bros platinum platino esto esto hierro no de los escritos che macho que raro que no aparezcan no me parecía volvemos de chico me mataron tres veces vale un razón con razón no había una gorgona no super pica vale tenemos el de cooper me voy a llevar mi está la mesa de grafiteo y el horno importante el horno vale el pico de algo me dice que el pico de copper es una mierda grande como una casa no vale me llevo el copper estoy escuchando ruidos por eso me paro cada tanto sé que los murros me iluminan muf mira por ahí que está iluminado que está bonito y vamos a ver si encontramos un poquito de esto es una este pico es una mierda espero que te caigas y no te levantes nunca más eso fue uno si estoy escribiendo con la cabeza que cuba asquerosa bueno por lo menos está iluminada oigan algo es algo que se esto iluminó cristales de digra chiquito no esto es del model slime seguramente lo debo de poder absorber estos son los cristales de mana del juego che esto que es o sea las cuevas son super raras miniatura las cuevas son super espaciosas no digo 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 son super locas de estas cuevas no me quejo por el tema de los de la enorme cantidad de minerales que hay pero me gustaría un poquito de hierro la verdad por lo menos tres para sorbentar lo que he perdido haciendo un pico pero parece que entre tanto mineral que hay yo picaría lo que sea pero tengo miedo de que el pico de de hierro me deje clavado vale esos son bichos a los que no me quiero enfrentar por ahí hay más esos son peces si son peces ok y puedo seguir bajando pero seguir bajando conlleva el problema de no poder subir vale de prog roca vacía de la caída será o del vacío no quiero morir y tiene pinta de que lo voy a lograr pronto que es eso flywheel voy a voy a gastar un poquito el pico a ver que es esto pedazo de yunca puedo hacer con eso pero claro no me sirve de nada ¿no? porque solo para la araña que hay ahí quema la grima hay la leche que fea silver silver puedo vamos a hacernos un pico de silver o sea que estamos ¿no? estoy viendo que no me caiga un flechazo lo que sea por algún lado vamos a meternos aquí dentro vale vamos a quedarnos aquí y si ya sé estás entre un montón de bichos dentro si lo sé cada vez que lo pienso me doy más cuenta de la complejidad que tiene la tontería que estoy haciendo pero bueno cosas que pasan espero que el silver sea mejor que el copper esto es hierro ah mira bueno voy a ver si puedo picarlo con esto me imagino que si lo puedo picar no a ver peor que el pico de piedra ah no pica más lento que el pico de piedra es el chiste ¿no? me imagino que podrá picar todo pero a la velocidad de esta a la que se mueve esta de crecimiento vale tenemos esto metemos esto y ¿cuántos palos tengo? me quedan pocos bueno tengo de spruce dark walk y oak planks tengo para varios picos para 6 por lo menos pero ya solventamos el de hierro que era el más importante de que no de no perder así que mucho ya no me preocupa tenemos uno de silver y vamos a esperar el de hierro que sabemos que este por lo menos sirve para picar silver para picar jajaja ah bueno este este está mejor ¿no? este como que yo puedo empezar a picar minerales como todo un duque como todo un mini ¿qué es esto? there were no te documentos no varios interesante me deja hacer un anillo ni una cosa creo que he instalado mucha cosa que no conozco me preocupa ¿saben? en cierto punto necesito hacerme voy a gastar unos palos para hacerme más santos chicas por lo menos para estar iluminado y a partir de ahí vemos que hacemos ¿vale? porque si no esto de quedarme a oscuras todo el tiempo no me vale para nada entre video voy a hacer un mini corte en un momento porque necesito ir al baño pero no me tardo vale entre capítulo y capítulo bueno entre mini si voy iba a ser directo pero iba a ser un 24 horas pero bueno vamos a hacer una cosa me voy a meter adentro de un agujero esta parte después la voy a cortar en el video final cosa que no me voy a acordar y seguramente la van a ver van a escuchar como como de todo van a escuchar ruidos ancestrales en mi casa pero dije que iba a ser un especial así que ahora vengo el tema vamos a hacer las cosas bien no sé cuánto llevaré de grabación pero descontémosle tres minutos voy a quitar lo que no tenía que quitar vale esta va a ser la minibase dentro de la minicueva si ya sé que suena muy mini pero de esto tengo demasiado y sirve para hacer esas armas super chungas que he hecho antes pero esto no me servía ahora el tema es que como veo que salen tantos minerales voy a tener que bajar varias veces espada porque estoy escuchando mucho me da cosa moverme esto es hierro tiene pinta de de split iron si de hierro que lo voy a tener que picar con signos si perfecto vamos hierro para casa copper esto se puede esto no se pica esto se come esto se come con la habilidad del slime un murciélago de vale no seren bichos podría tirarme el lance y ir a ver que esto es una dungeon vale no hago plan a la dungeon porque en la dungeon puede haber cosas bueno es una mini dungeon iba a meter el mod de dungeon ni una idea ni idea pero miedo más que nada voy a meterme voy a entorchar un poquito no sé dónde entré no sé cómo salió vale ahí hay un señor con mala cara o mal cuerpo aquí hay un zombie hay un zombie al que pueda matar sin acercarme voy a hacer todo lo no tengo comida voy a hacer todo lo más lo más cagable posible vale aunque creo que no me mata este señor vale esto es una dungeon en plan en plan bajada vale lo voy a matar fácil no hay problema este pico lo voy a tirar y me voy a quedar con la espada la otra espada en la mano para no gastar la buena vale y aquí es donde la cago vale muerto uno esto es sangre del del mote la sangre pero no tengo para agarrarla tengo para entrar por aquí voy a ponerme la antorcha en la mano de secundario no es un spawn de zombies lo voy a romper vale hay cosas aquí hay cosas ricas hay muchas cosas ricas vale me voy a llevar el spawn porque es un spawn no sé para qué sirve sirve para hacer un spawn vacío esto servirá para algo esto es del eidolon mod que se llama eidolon que habré metido en el minecraft para que haya un mod que se llama eidolon que son los bichos que yo caso y que uno case en el warframe aquí hay librerías que me voy a llevar obviamente no con los picos obviamente voy a llevar todas estas librerías además creo que podía hacer varios libros con las librerías en plan yo ponía esto aquí metía esto aquí y tengo un libro y metía esto aquí no podía hacer un libro con otra cosa ahora no recuerdo pero y este creo que era el que yo intenté ¿no? y este así así es por intentar que no quede pero los libros me van a servir para eso para hacer libros de guías de momento porque no me voy a meter con los mods en la perca libro vale vamos a dejar cosas que no necesite carnet lo mismo huesos esto 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 son de ley dolor light light night soul share de ley dolor para hacer un anillo zumbi hair es es still beginning en un crucible lo meto con corazón de sombra y carne podrida vale vale es un mod de magia pero sé que esto me da armadura y cosas varias así que ah pero no se puede saquear eso si va a ser un problema corazón de sombra huesos no gold gold me sirve gold gold copper no vale esto me lo puedo poner vale aquí vale y esto me da armor tomnes eidolon me da 0.5 más de armadura ponele necesito las necesito mochilas buden altar de leidolon también me lo llevo esto es difícil de hacer no tiene craft así tiene craft bueno si es fácil de hacerlo voy a dejar solo porque esto debe ser como el como el towncraft vale tenía miedo que sea un bicho no sé cuando estás esto son flechas del bosque que son diamante diamante que ya tenía creo no no tenía porque la que tenía la gasté en un libro flechas y un rifle a la pipeta dispara no porque me imagino que necesitaré balas no pero tengo un rifle atento atento que esto se está poniendo cada vez mejor y aquí balas de rifle objeto hola bestia godila no saben que pasa saben que pasa bienvenidos a minecraft welcome to the minecraft game así que así chicos termina el primer episodio y nos vemos en el siguiente especial una mierda va a ser por episodios un saludo chao chao